Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz, nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz Solo soy un hermitario, mi amiga es la soledad No tengo ningún conocido, solo recuerdo de mi vieja vida Solo soy un hermitario, estoy viviendo en la tempestad Mi hogar es una cueva y lo incluso te voy a encontrar Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz La vida entera que hay de sucias y no me van a negar Salsando la raja de la muerte sin la gente que va a llamar No tengo hijos que alimentar Y si señores a quien putear Y su saliva se gastará Si el paraíso van a buscar Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz Soy feliz Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz Nada ni nadie me gobierna en mi cueva Soy feliz Ni nadie me gobierna en mi cueva